Buenas, estamos en la zona de producción de subtropicales de Motril y estamos aquí para informar de la segunda jornada de subtropicales que se van a celebrar en Motril los días 14 y 15 de junio. Un cultivo bastante interesante y en crecimiento y bueno, por eso es por lo que se van a desarrollar esta segunda jornada de subtropicales en el puerto de Motril, recuerden 14 y 15 de junio.